Escuché amor, yo sé que en la soledad Por ti perdí la paz, porque la vida me llevó Te fuiste amor, dejándome en el cielo gris Y así lloré por ti En esta soledad Y así quedé amor, en 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 soledad Soledad Y así quedé amor, dejándome en el cielo gris Te fuiste amor Te fuiste amor, dejándome en el cielo gris Y así quedé amor, en soledad 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 Y así quedé amor Y así quedé amor, en soledad